El 94% es gente indígena y el 6% gente ladina. Las actividades prácticamente que generan el ingreso a las familias depende de lo que son las exportaciones y en este caso de las arvejas chinas y también del brócoli y que en el caso personal pertenezco al gremio de exportadores de Guatemala y tengo un poco de experiencia relacionado a este tema. También algunas referencias más es que hoy por hoy pues estamos al frente de esta administración que el año antepasado fueron las elecciones y el Partido Patriota obtuvo la cantidad de 7.000 y fracción y hoy por hoy está compuesto por tres concejales de parte del Partido Patriota, un concejal de parte de UNEGAN y otro concejal puesto por otro partido político de nombre Líder. Pues en realidad nosotros estamos apostando por la tecnología y estamos haciendo todo el esfuerzo porque reconocemos que el futuro prácticamente depende de nosotros para que nuestros hijos también, ellos puedan desarrollarse y qué mejor que a través de, en este caso, de la propuesta nuestra en fortalecer este tema. También déjenme decirles que nuestro presupuesto anual es alrededor de dos millones de dólares. Ustedes hagan la cuenta que no es mucho en realidad, pero tratamos de ser eficientes en ese sentido para alcanzar en sí nuestros objetivos, los compromisos adquiridos. Cuando hablamos de municipios eficientes y transparentes, déjenme decirles que es un compromiso que tenemos con la población. Y aquí es donde realmente viene la interacción y déjenme decirles como primer ejemplo, que cuando nosotros iniciamos la gestión había incertidumbre, había dudas de parte de la población de un sector bastante fuerte, que cuál iba a ser las acciones nuestras, se iban a ser transparentes, se iba a ser transparentes, se iba a haber información hacia ellos. Entonces, en tal sentido es que nosotros empezamos desde un inicio a fortalecer prácticamente este programa y como decían, tratar de que la información llegara a nuestra población. Quiero ponerles este ejemplo. Bueno, aproximadamente cuatro meses atrás, ejecutamos un proyecto, un proyecto lo que es el remozamiento de un parque y empezamos y sinceramente empezaron a haber reacciones por este medio, los medios sociales. Imagínense, nos cuestionaban que cuál iba a ser el diseño, que si iba a ser un diseño aceptable para la población, por otro lado, si el costo de este proyecto no era sobrevalorado. Y en ese sentido nosotros empezamos a subir la información por este medio y empezaron a aclarar los cuestionamientos. Nosotros parecían que había como que un grupo de personas con la intención de desestabilizar nuestro gobierno a través de este proyecto en que el pueblo llegara a un punto de que empezara el cuestionamiento, pero ya de manera global. Pero en el momento que nosotros empezamos a dar la información, a que la información fluyera, quiero decirles que la gente empezó a convencerse, que la gente empezó a verlo de otra manera, de manera positiva, por supuesto. Voy a ser muy resumido en este caso. Había un líder prácticamente de ellos que estaba motivando para estas reacciones. Finalmente, cuando se dieron cuenta de la realidad, que el parque quedó muy bonito, de que el costo no era alto, hoy por hoy esta persona se convierte en una persona amiga que me escribe dos veces por semana aproximadamente y me hace ahora propuestas. Alcalde, lo felicito, alcalde, le tengo tal propuesta, alcalde, yo quiero sentarme con usted para ver otras necesidades del pueblo. Y algo importante para ustedes, amigos, colegas, alcaldes, él me decía, yo no confiaba en su persona, pero si usted busca reacción, cuente con botonas. Entonces, también queremos decirles que ha sido un proceso, como ustedes verán, está el portal www.patsum.gov.gp, están también los videos, dos de los que ya vimos, también está el centro comunitario digital, también dentro de las acciones tenemos el internet WIFAN en los parques, también tenemos proyectado para el 2013 esa intercomunicación con nuestros líderes comunitarios. Fíjense que precisamente con Jorge veníamos platicando, tengo mi teléfono, y es un teléfono bastante sencillo, pero funcional para lo que uno requiere. Muchos de los amigos me escriben vía mensaje de texto. Tengo una manera de atender, yo les digo a todos los líderes comunitarios, a los vecinos, que no puedo atender llamadas ciertos horarios, y en las noches cuando yo los llamo y les devuelvo la llamada. Pero yo les he dicho, cuando hay una urgencia, manden un mensaje de texto.